Bueno, vamos a ver rápidamente, Emilio, qué ejercicio nos tiene hoy, Yosmani, para ponernos en forma, empezando hoy lunes la semana, y ya empezó el calorcito, así que ya no tenemos tanto frío para salir a hacer ejercicios, y además de eso, ¿cuál es el consejo que nos da de nutrición? Sí, vamos a ver, se lo pueden ustedes perder, porque ya saben, si no se quedan ustedes ecochismizados. Para ponernos como él, como Yosmani. Vamos a ver a Yosmani. Adelante. Yosmani está fuerte. Buenos días, mi gente, les habla Yosmani, campeón de la Florida y de la RFC en las artes marciales mixtas, entrenador personal en el Spartan Gym. Vamos a enseñar algunos ejercicios para mantenerlo en forma y mantener el buen estado físico. Ok, mi gente, vamos a trabajar hoy en diferentes tipos de ejercicios, especialmente para trabajar el pecho y la parte de los hombros, incluyendo el tricio, ¿ok? El ejercicio que vamos a hacer hoy, conocido como push-up o plancha, vamos a hacer cuatro tipos, diferentes tipos de push-up, empezando por el nivel más básico hasta el nivel más avanzado. El nivel más básico vamos a empezar con el push-up arrodillado, trabajando la parte del pecho, pero mucho menos tensión y mucho menos peso en sus brazos, debido a que estamos poniendo peso en las rodillas para disminuir el peso en los brazos. Este ejercicio lo vamos a usar cuando somos más principiantes, tenemos menos fuerza y queremos desarrollar hasta poder llegar al push-up regular. El push-up regular es la plancha regular que hacen las personas cuando tienen un estado físico completamente favorable que pueden físicamente tolerar el peso de su cuerpo. Ese push-up es el más usado por todo el mundo, ¿ok? Y es súper efectivo porque levantas 80% de tu peso corporal. Después vamos a pasar a otro tipo de push-up, que es el push-up de corazón, que es un poco más estricto para sus hombros, un poco más difícil de hacer, pero trabaja un poco más la parte central del pecho, trabaja mucho más la parte frontal de sus hombros. Es un push-up un poco más difícil, pero según usted crea en capacidad y va mejorando, es un push-up que también pueden incluir en su rutina diaria. Como último vamos a hacer el push-up que se llama el spider push-up, y este tipo de push-up trabaja completamente el pecho, trabaja los hombros, trabaja el tríceps, pero también agrega un trabajo en la parte abdominal, sobre todo en los laterales, porque tiene que poner mucho balance para sostener el cuerpo. Al mismo tiempo que va a bajar, va a tratar de chocar sus rodillas con su codo, y de esa forma pues aumenta el esfuerzo físico, aumenta el rendimiento, pero también aumenta el resultado. Gracias amigos de Buenos Días Latino, yo soy Yosmany Cabeza, gracias por dejarnos ayudar a tener una vida más activa y más saludable, para más información o cualquier duda nos puede llamar al 813-270-5692. Señores, el tip de hoy es acerca del desayuno, por favor entienda que el desayuno es súper importante en el día, es lo que empieza su metabolismo a trabajar, acuérdense que el desayuno es bien importante, y trata de mantener una alimentación adecuada y de comer dentro de dos o tres horas diariamente, para que si su cuerpo se mantenga en un metabolismo activo y pueda quemar las grasas que su cuerpo está consumiendo diaria. Ese era muy difícil, ese... ¿El spider? Vamos a ver, yo tengo que tratarlo, hace un ratito que me iba por acá, este de aquí yo me parece que se puede hacer, pero el otro, con la pierna, el del spider... Pero si tú tienes que mantener el cuerpo recto, en posiciones, porque claro, si te haces así para atrás... Y con la pierna echar así hacia adelante, cuesta trabajo. Hacerlo recto y con la patica así para arriba y tal, no, déjate eso, es muy difícil. Pero este buen informe, mira. Bueno, él, claro, Yosmany es campeón y todas esas cosas, pero por lo demás es muy complicado. Y ya sabes que el desayuno es muy importante, así que nada de esos tostones y chuletas que la vecina nos tiene que ir preparados por la mañana, porque me parece que eso no es muy saludable, que digamos. Bueno, un tostón, no sé, claro, para vosotros, pero para nosotros es un rollo. En España, un tostón, ¿qué tostón eres? De verdad, no, para nosotros el tostón es lo que se come, claro. Es el plátano, esto, machucado, machucado, exactamente. Machucado y tal. Ese es el plátano, ese es el tostón, pero para el desayuno, no sé. Buenísimo, ¿no? Para el desayuno, todo. Cuanta más nutrición tengas en el desayuno, mucho mejor. Yo creo que es la comida más importante del día. Mucho huevo, mucha clara de huevo. Yo no la hago, yo me tomo un café y así me vengo aquí a trabajar, pero después, claro, ya a media mañana y tal, me entra más hambre. Pero escúchame, el desayuno no se lo pueden ustedes perder, porque eso además afecta al cerebro y todo eso. Dice que es la comida más importante del día. Lo más importante del día. Así que hay que desayunar. 2-70-56-92, el teléfono de Yusmani. 2-70-56-92. Tú vas allí, ¿eh? No, no voy a otro, pero bueno, él me da consejos. Me dice, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Así que me falta mucho, 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 mucho. Bueno, claro, te falta. Pero ya un día te vamos a ver como en la fotografía aquella que te tomamos. Si acaso Víctor, yo no. No, Víctor también está... Pero bueno, ¿qué hacemos? Vámonos, después del ejercicio físico, hacemos esto, ¿no? ¿Vámonos a dónde? Vámonos a que comience. Bueno, no sé exactamente dónde vamos. Bueno, el ejercicio mental. ¿Hacemos el ejercicio? Después del ejercicio, pero le tenemos el ejercicio mental para que comience esta semana más positivo que nunca. Así que vamos con... Ah, o sea, que eso venía. Sí, la motivación de Karina Silva desde Orlando. Se me había olvidado, tengo ya un Alzheimer, ¿para qué te cuento? No, no, no digas eso. Karina, vamos a ver, vamos a motivar a Emilio, adelante, Karina. Vamos a ver, venga. Buenos días, amigos de Buenos Días Latino. Estamos aquí hoy lunes con tu cápsula motivacional. El título, vive tu transformación. Ya estamos a finales de enero. ¿Cuántas o cuántas siguen comiendo uvas? O tal vez escribiendo esa lista de que esta dieta sí me va a funcionar en este 2015. Tal vez estás corriendo con tus maletas alrededor. O de repente estás usando prendas amarillas. No, no es cierto, no estás haciendo eso. Ya pasó el furor de terminar el año. Así que ya nos vamos a quedar con esa ilusión de que sí, vamos a poder lograr escribir nuestra lista. Pero ¿sabes cómo? Sabiendo que nada es imposible. Sabiendo que en este año 2015 tú puedes lograr lo que te propongas. Hoy lunes quiero que nos enfoquemos juntos en esos pasos para alcanzar las metas. Pero primero quiero que escribas una lista. Una lista, pero que la escribas. No que la mentalices, no que la pongas en tu apuntador en el teléfono. Sino que la escribas para que después te acuerdes perfectamente. Cosas concretas como ¿Qué cosas concretas lograste el año pasado? ¿Qué errores cometiste? ¿Y qué aprendiste de ellos? ¿Qué cosas no te han funcionado? ¿Y estás dispuesto a dejar ir o a dejarlas de hacer? Mira, ¿qué te gustaría que pasara hoy que no está pasando? La vida no es un golpe de suerte. Todo comienza con una transformación. Y todo aquello que no te ha funcionado durante años, no te va a funcionar ahora. No vale la pena repetirlo. Aprendamos a formular nuestro plan de acción. Ojo, es muy importante que no lo hagas mentalmente ni con el teléfono. Usa tu propia mano como una extensión y verás que es mucho más efectivo. Recuerda, esto es un proceso reflexivo. Pide y te será dado. Busca y encontrarás. Llama a la puerta y se abrirá para ti. Esta fue tu cápsula motivacional con Karina Silva, presentada por la Academia de Coaching Hispano USA. Gracias. Realmente, bueno, el ejercicio mental es tan importante como el ejercicio físico, ¿no? Claro. Obviamente, porque nosotros somos más mente que cuerpo. Realmente. Según ella nos dice, lo que nos proponemos lo podemos lograr. Por supuesto. Hay que tener determinación. Ella tiene mucha razón porque hay que escribir las cosas. No vale únicamente ponerlo en el telefonito y tal y cual. O sea, usted tiene que hacer una especie de diario en el que se proponga conseguir ciertos objetivos. Y eso, obviamente, se puede hacer, pero con esfuerzo. Claro. Uno tiene que escribirlo y tiene que escribir cosas que sean realmente concretas y cosas que se puedan hacer. Porque si usted pone un imposible, hoy me va a tocar la lotería, 400 millones de dólares. Hoy voy a hacerme rico, me voy a buscar un trabajo que voy a ganarme 50.000 dólares. Exactamente. Pero, por ejemplo, decir, bueno, hoy voy a hacer esta parte de mi trabajo un poco mejor de lo que hago todos los días o voy a tratar de comer menos o lo que sea. Esas cosas concretas es lo que usted tiene que escribir. Pues que se puedan lograr. Lo que tenemos que hacer todos. Exactamente. Vámonos a una breve pausa, pero quédese con nosotros porque regresamos con muchos más aquí en Buenos Días Latina. Gracias.